Y van a tomar su Coca-Cola con ron con esos pequeños sorbetes. Quien termine primero es el más sediento. ¿Qué es? Coca-Cola con ron. ¿Preparados muchachos? Imagínense, a la una, a las dos. ¡Espение! ¡Espenso! Trata, puro. ¿Pero pasa mucho? ¿No? ¿Todo? El agua es mucho bonito, hay que seguir un rochanito, y cuando me miras llegar, ay, ay. Qué bonito un rochanito, bien, te encuentras mi ratito, un patito muy bonito, y cuando me miras llegar, El patito me hace guapa, el reto me hace juicio Hoy me ponen con mi manito También te muevo mi manito Un chiquito muy bonito Y cuando me pide llegar, el chiquito me ponía El pato me hace guapa, el reto me hace juicio Qué lindo ser y marito El chiquito Tampoco era por el que jugo Sí, el tío Lucho tenía cena A mí Y de verdad tenía robo Un poquito Solo uno Oye, eso ya ha venido con cero Señor, ¿qué? Voy a hacerlo por el juego Siempre No te equivoques Casi no hace tolarme lo que hace señor Un aplauso para los muchachos Gracias